No me hacen falta, tú te quieres Pero es que ese tatu lo quiero Siento que esta mitad no pega Voy a tomar una de nuevo No sé si es suficiente pa' montarme Mírame en la cara, te necesito Por ningún lado aquí nada es bonito No sé si hay algo para mí Quieres bailar No llores, no estoy mal pa' mí No respira, solo pienso que quisiera verte demasiado Me paso a propósito a vueltas con el rosa